historia de uncas canueces de alejandro dumas traducido por giner de los ríos esta grabación de librivox está en el dominio público por víctor villarraza capítulo décimo primero fin de la historia de la princesa pirlipata el primer cuidado del mecánico y del astrólogo al llegar a la corte fue dejar al joven drosselmeier en la posada e ir a anunciar a palacio que después de haberla buscado inútilmente por las cinco partes del mundo habían al fin encontrado la nuez krakatuk en nuremberg pero no dijeron nada según convinieron acerca de aquel que debía partirla grande fue la alegría en palacio en seguida el rey mandó llamar al consejero íntimo encargado de velar sobre la opinión pública el cual estaba en gran predicamento con los periódicos y le ordenó que redactase para el monitor real una nota oficial que los demás periódicos debían reproducir la cual decía en resumen que todos los que se creyeran con dientes bastante fuertes para partir la nuez krakatuk no tenían más que presentarse en palacio y que una vez hecha la operación recibirían una considerable recompensa solamente en una circunstancia como aquella podía apreciarse lo que un rey no contiene en buenas mandíbulas los que acudieron fueron tantos en número que fue necesario nombrar un jurado presidido por el dentista del rey el cual examinaba a los que se presentaban para ver si tenían sus 32 huesos en la boca y si había alguno de ellos que estuviese estropeado 3.500 candidatos fueron admitidos a esa primera prueba que duró ocho días y que no dio por resultado más que un número indefinido de dientes rotos y de mandíbulas dislocadas fue pues necesario decidirse a hacer una segunda convocatoria los periódicos nacionales y extranjeros estaban llenos de reclamos el rey ofrecía la plaza de presidente perpetuo de la academia y la cruz de la araña de oro a la mandíbula que lograse romper la nuez krakatuk no se necesitaba ser letrado para poder optar a esas distinciones al segundo ensayo concurrieron 5.000 candidatos todas las corporaciones científicas de europa enviaron sus representantes a aquel importante congreso asistieron muchos individuos de la academia francesa y entre ellos el secretario perpetuo el cual no pudo concurrir a causa de haber perdido los dientes al tratar de desgarrar las obras de sus colegas este segundo ejercicio que duró quince días fue ¡ay! más desastroso aún que el primero los delegados de las sociedades científicas entre otros se obstinaron por honra de la corporación a que pertenecían en querer romper la nuez pero perdieron en la demanda sus mejores dientes la cáscara de la nuez ni siquiera tenía señales de los esfuerzos hechos para cascarla el rey estaba desesperado resolvió dar un golpe de efecto y como no tenía descendiente varón hizo anunciar en los periódicos nacionales y extranjeros que la mano de la princesa pirlipata sería concedida y adquirida así la sucesión del trono al que partiese la nuez krakatuk el único artículo obligatorio esta vez fue que los candidatos debían tener de 16 a 24 años de edad la promesa de semejante recompensa conmovió a toda Alemania llegaron candidatos procedentes de todas partes de Europa y se hubieran presentado de asia de áfrica de américa y de aquella otra parte del mundo que habían descubierto juan elías drosselmayer y su amigo el astrónomo si no fuera porque como el tiempo estaba limitado los lectores se dijeron y con razón que cuando leían ellos el referido anuncio ya se habría verificado ó estaría á punto de verificarse el concurso esta vez el mecánico y el astrólogo creyeron que ya había llegado el momento de presentar al joven drosselmayer porque no era posible que el rey ofreciera más alto precio que el que había puesto ni que diera más hermosa recompensa que la que prometía pero confiados en el éxito aunque esta vez se habían presentado una porción de príncipes con mandíbulas reales o imperiales no se presentaron en la oficina de inscripciones hasta el momento en que ya se iba a cerrar de suerte que el nombre de natalio drosselmayer resultó figurando en la lista con el número 11375 y último sucedió entonces como había ocurrido las dos veces anteriores los 11374 rivales de natalio drosselmayer quedaron fuera de combate y el día que hacía 19 a las 11 y 35 de la mañana fecha en la cual cumplía la princesa los 15 años fue llamado natalio drosselmayer el joven se presentó acompañado de sus padrinos es decir del mecánico y del astrólogo era la primera vez que esos dos ilustres personajes veían a la princesa después de haberse separado de junto a su cuna y desde entonces habían se operado grandes cambios en ella pero debemos decir con nuestra franqueza de historiador que aquellos cambios no redundaban en ventaja suya cuando se separaron de ella no era más que feísima ahora estaba horrorosa su cuerpo había crecido mucho pero sin adquirir ninguna importancia así es que no se podía comprender como aquellas piernas flacuchas aquellas débiles caderas aquel torso arrugadísimo podían sostener la monstruosa cabeza que soportaba aquella cabeza se componía de los mismos cabellos erizados de los mismos ojos verdes de la misma enorme boca de la misma barba que ya hemos dicho pero todo eso tenía 15 años más al ver aquel monstruo de fealdad el pobre natalio se estremeció y preguntó al mecánico y al astrólogo si estaban bien seguros de que la nuez caracatuc había de devolver la belleza a la princesa porque si había de quedarse en el estado en que se hallaba estaba dispuesto a intentar la proeza de partir la nuez por la gloria de corregir lo que tantos otros no pudieron realizar pero también lo estaba a dejar el honor de la boda y el provecho de su sesión al trono a quien quisiera aceptarlos no hay que decir que el astrólogo y el mecánico tranquilizaron a su ahijado afirmando que una vez comida la nuez Pirlipata se convertiría enseguida en la princesa más hermosa de la tierra pero si la vista de la princesa Pirlipata había helado de espanto el corazón del pobre natalio hay que decir en honor del pobre muchacho que su presencia había producido el efecto enteramente contrario en el corazón sensible de la heredera de la corona la cual no pudo menos de exclamar al verlo ¡Oh! ¡Cuánto me alegraría de que fuese este el que rompiera la nuez! a lo cual la institutriz encargada de la educación de la princesa respondió creo deber hacer observar a vuestra alteza que no es costumbre que una joven y bellísima princesa como vuestra alteza diga en voz alta su opinión en estas materias y en efecto Natalio era a propósito para volver el juicio a todas las princesas de la tierra llevaba una casaquita de terciopelo color violeta con alamares y botones dorados que su tío le había mandado hacer expresamente para aquella ocasión solemne unos calzones iguales unas botitas preciosas tan bien lustradas y tan ajustadas que parecían pintadas lo único que lo echaba un poco a perder era aquella pícara cola de madera adaptada a la nuca pero gracias a unos soportes colocados ingeniosamente por el tío Drosselmayer había adquirido la forma de una esclavina y en rigor podía pasar por un capricho del traje o por alguna nueva moda que el sastre de Natalio trataba de introducir suavemente en la corte aprovechando aquellas circunstancias así es que al ver entrar al gentil muchacho lo que la princesa había tenido la imprudencia de decir en voz alta lo dijo para su capote cada una de las damas presentes y no hubo ni una sola persona ni siquiera el rey ni la reina que en el fondo no desease que Natalio saliese vencedor de la empresa que había acometido por su parte el joven Drosselmayer se aproximó con una confianza que aumentó las esperanzas que todos fundaban en él cuando llegó al pie del regio estrado saludó al rey y a la reina después a la princesa Pirlipata y finalmente a los asistentes todos seguida recibió del gran maestro de ceremonias la nuez krakatuk la cogió delicadamente entre el índice y el pulgar como hace un prestidigitador la introdujo en su boca dio un violento puñetazo en la trenza de madera y cric crac partió la cáscara en muchos pedazos luego tiró los pedazos y presentó muy bien mondada la nuez a la princesa haciéndole una cortesía tan elegante como respetuosa después de la cual cerró los ojos y empezó a andar hacia atrás inmediatamente la princesa se tragó la nuez y en el instante mismo ¡oh milagro! el monstruo deforme desapareció y fue reemplazado por una muchacha de una belleza angelical su rostro parecía tejido con seda sonrosada como las propias rosas y blanco como los lirios sus ojos eran de un azul brillante y sus rizos abundantes formados por hilos de oro caían sobre sus hombros de alabastro enseguida empezaron a sonar las trompetas y los timbales de una manera estrepitosa los gritos de alegría del pueblo respondieron al ruido de los instrumentos el rey los ministros los consejeros y los jueces como cuando nació Pirlipata se pusieron a bailar en un pie y fue preciso rociar con agua de colonia la cara de la reina que se había desmayado de alegría aquel tumulto turbó mucho al joven Drosselmayer que como se recordará tenía aún que dar siete pasos hacia atrás antes de dar por terminada su misión sin embargo se dominó con tal poder sobre sí mismo que hizo concebir grandes esperanzas para cuando le tocase subir al trono y estaba precisamente estirando la pierna para dar el último paso cuando de pronto la reina de los ratones salió por un agujero del piso chillando horrorosamente y se le abalanzó entre las piernas de modo que en el momento en que el futuro príncipe real volvía a poner el pie en el suelo le apoyó el talón en medio del cuerpo lo cual le hizo vacilar de tal manera que poco faltó para que cayese oh fatalidad en el mismo instante el hermoso joven se volvió deforme como lo era antes la princesa sus piernas se adelgazaron su cuerpo arrugado apenas podía sostener su enorme y horrible cabeza sus ojos se volvieron verdes saltones y extraviados su boca se alargó de oreja a oreja y su bonita barba naciente se trocó en una sustancia blanca y blanda que después se vio que era algodón pero la causa de este acontecimiento había sido castigada instantáneamente la señora surizona se retorcía ensangrentada en medio del suelo su maldad pues no había quedado impune en efecto el joven drosselmayer la había apretado tanto contra el suelo con el tacón de la bota que la compresión había sido mortal la señora surizona sin dejar de retorcerse gritaba con toda la fuerza de su voz agonizante cracatúc cracatúc pícaranuez tú tienes la culpa de lo que me pasa pero el porvenir me reserva una pronta venganza mi hijo me vengará en ti cascanueces adiós adiós me muero me muero cuando la señora surizona lanzó el postrer suspiro llamaron al gran sepulturero de la corte el cual cogió el cadáver por la cola y se lo llevó comprometiéndose á ponerlo junto á los tristes restos de su familia que quince años y algunos meses antes habían sido enterrados en una fosa común como en medio de todas estas cosas nadie más que el astrólogo y el mecánico se habían ocupado de natalio drosselmayer la princesa que ignoraba el accidente ocurrido ordenó que el heroico joven fuese conducido á su presencia porque á pesar de las advertencias de la institutriz encargada de su educación tenía grandes deseos de darle las gracias pero apenas hubo visto al infortunado natalio ocultó la cabeza entre sus manos y olvidando el gran favor que acababa de hacerle exclamó fuera a la calle que echen a la calle a ese horrible cascanueces en seguida el gran mariscal de la corte cogió al pobre natalio por un brazo y lo plantó en la escalera el rey furioso porque se habían atrevido a proponerle a un cascanueces para yerno la pegó con el astrólogo y el mecánico y en vez de la renta de diez mil talers y del anteojo de honor que debía dar al primero en lugar de la espada de diamantes de la gran cruz de la araña de oro y de la levita nueva que tenía prometida al segundo los desterró de su reino sin concederles más que veinticuatro horas para pasar la frontera preciso fue obedecer el mecánico el astrólogo y el joven drosselmayer convertido en cascanueces abandonaron la capital y pasaron la frontera pero cuando anocheció los dos sabios consultaron de nuevo las estrellas y leyeron en la conjunción de los astros que a pesar de hallarse tan contrahecho su ahijado no dejaría de ser príncipe o rey a no ser que prefiriese seguir siendo un simple particular cosa que quedaría a su elección y esto ocurriría cuando su deformidad desapareciese y su deformidad desaparecería cuando hubiese mandado una batalla como general en jefe batalla en la cual fuese muerto el príncipe que la señora surizona había parido con siete cabezas después de la matanza de sus siete hijos el cual era el rey actual de los ratones también era condición indispensable que a pesar de su fealdad cascanueces lograra hacerse amar por una hermosa dama en espera de tan brillante porvenir natalio drosselmayer que había salido de la tienda de su padre en calidad de su padre en calidad de hijo único volvió a ella transformado en cascanueces no necesitamos decir que su padre no le reconoció y que cuando preguntó a su hermano el mecánico y a su amigo el astrólogo que había sido de su hijo muy querido los dos ilustres personajes contestaron con ese aplomo que caracteriza a los sabios que el rey y la reina no habían querido separarse del salvador de la princesa y que el joven natalio se había quedado en la corte colmado de gloria y de honores cuanto al pobre cascanueces el cual se daba cuenta de todo lo que su posición tenía de lamentable no habló palabra esperando del porvenir el cambio que debía verificarse en él pero debemos confesar sin embargo que a pesar de la dulzura de su carácter y de su filosofía conservaba en el fondo de su enorme boca uno de sus mejores dientes para esgrimirlo cuando llegara el caso contra su tío drosselmayer que yendo a buscarle inopinadamente y seduciéndole con bellas promesas había sido la única causa de la desgracia espantosa que le ocurría ahí tenéis hijos míos la historia de la nuez krakatuk y de la princesa pirlipata tal como la relató el padrino drosselmayer á maría y ahora ya sabéis por qué cuando se habla de una cosa difícil se suele decir es una nuez dura de partir fin del capítulo décimo primero capítulo décimo segundo de historia de un cascanueces de alejandro dumas traducido por giner de los ríos esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo segundo el tío y el sobrino si alguno de mis jóvenes lectores ó alguna de mis lectorcitas se ha cortado alguna vez con vidrio cosa que á unos y á otras debe haberles ocurrido cuando hayan sido desobedientes deben saber por experiencia que es una cortadura sumamente desagradable y que parece que nunca acaba de curarse maría se vio obligada á pasar una semana entera en la cama porque le daban mareos en cuanto intentaba levantarse por fin se restableció por completo y pudo saltar y brincar por la casa lo mismo que antes o se es injusto con nuestra pequeña heroína o se comprenderá fácilmente que su primera visita fue para el armario de cristales este presentaba un aspecto muy agradable el cristal roto había sido sustituido por uno nuevo y detrás de los demás cristales escrupulosamente limpiados por la señorita trudgen aparecían nuevos brillantes y barnizados los árboles las casas y los muñecos de año nuevo pero en medio de todos los tesoros de su reino infantil antes que nada lo que maría vio fué su cascanueces que le sonreía desde la segunda tabla donde se hallaba colocado enseñando unos dientes tan buenos como los había tenido siempre mientras contemplaba satisfecha á su favorito un pensamiento que ya en más de una ocasión había asaltado á maría vino á meterle el corazón en un puño pensó que todo lo que el padrino drosselmayer había relatado no era un cuento sino la historia verdadera de las disensiones de cascanueces con la difunta reina de los ratones y con el hijo de ésta príncipe reinante entonces comprendió que cascanueces no podía ser más que el joven natalio drosselmayer de nuremberg el simpático aunque encantado sobrino del padrino porque de que el ingenioso mecánico de la corte del rey padre de la princesa pirlipata fuese otro más que el médico drosselmayer no había dudado nunca desde que le vio aparecer en el relato con su levitón amarillo y este convencimiento se había afirmado más cuando vio que perdía sucesivamente el pelo a consecuencia de una insolación y el ojo de un flechazo lo cual había exigido la invención del horrible parche y la invención de la ingeniosa peluca de los cuales hablamos en los comienzos de esta historia pero por qué no te has ocorrido tu tío pobre cascanueces pensaba maría delante del armario de cristales mirando á su protegido y pensando que del éxito de la batalla dependía el desencantamiento del pobrecillo muñeco y su elevación al rango de rey del reino de las muñecas quienes por otra parte se hallaban muy dispuestas á soportar su dominación según había podido observar maría viendo cómo durante la batalla los muñecos habían obedecido á cascanueces como obedecían los soldados á su general y aquel descuido del padrino drosselmayer apenaba tanto más á maría cuanto que estaba segura de que sus muñecas á las cuales en su imaginación prestaba movimiento y vida vivían y se movían realmente sin embargo a primera vista al menos no ocurría nada de eso en el armario porque todo allí permanecía tranquilo é inmóvilo pero maría antes que renunciara á su convicción íntima atribuía todo aquello al encantamiento de la reina de los ratones y de su hijo tan bien se penetró de ello que pronto sin dejar de mirar á cascanueces empezó á decirle en voz alta lo que comenzara á decirle muy quedito aun cuando no estáis añadió en situación de moveros ni podéis á causa del encantamiento en que os encontráis decirme una palabra sé muy bien mi querido señor drosselmayer que me comprendéis perfectamente y que conocéis á fondo mis buenas intenciones contad pues con mi auxilio si lo necesitáis entretanto estad tranquilo pediré á vuestro tío que acuda en auxilio vuestro y como es muy hábil es de esperar que á poco que os quiera os socorrerá eficazmente a pesar de la elocuencia de este discurso cascanueces no se movió pero le pareció á maría que un suspirito pasaba suavemente á través de los cristales del armario los cuales empezaron a sonar muy edito y de una manera tan milagrosamente tierna que le pareció que una vocecita dulce como la de una campanilla de plata murmuraba á su oído querida maría ángel de mi guarda yo seré tuyo y tú serás mía y á estas palabras misteriosamente oídas maría á pesar del temblor que recorrió todo su cuerpo sintió que se apoderaba de ella un extraño bienestar había llegado el crepúsculo el presidente entró en casa acompañado de drosselmeier al cabo de un momento la señorita trutgen puso la mesa para tomar el té y pronto estuvo toda la familia sentada en torno de la mesa y charlando alegremente maría fué á buscar su silloncito y se sentó silenciosamente á los pies del padrino drosselmeier entonces aprovechando un instante en que nadie hablaba levantó sus rasgados ojos azules hacia su padrino y mirándolo fijamente ya sé dijo querido padrino que mi cascanueces es tu sobrino el joven drosselmeier de nuremberg se ha hecho príncipe y rey del reino de las muñecas como lo predijo tu amigo el astrólogo pero ya sabes que está en guerra abierta y encarnizada con el rey de los ratones vamos á ver querido padrino por qué no acudiste en su auxilio cuando estabas montado á caballo en el reloj y ahora por qué le abandonas también y maría se puso á contar de nuevo en medio de las carcajadas de su padre su madre y la señorita trutgen toda aquella famosa batalla que había presenciado sólo fritz y el padrino no pestañaban perro de dónde saca esta chiquilla dijo el presidente ese atajo de tonterrías que le vienen á la cabeza tiene la imaginación muy viva contestó su madre y en el fondo todas ellas no son más que sueños y visiones ocasionados por la fiebre la prueba de ello es dijo fritz que cuenta que mis cúsares rojos emprendieron la fuga lo cual no puede ser verdad á menos que sean unos cobardes en cuyo caso caramba los tiraría al demonio muy bonitamente pero el padrino drosselmeier sonriendo de un modo singular cogió á mariquita en brazos y le dijo con más dulzura que antes hija mía tú no sabes a lo que te comprometes tomando con tanto calor las cosas de cascanueces sufrirás mucho si sigues defendiendo así a ese pobre desgraciado porque el rey de los ratones que le tiene por el asesino de su madre le perseguirá por todos los medios posibles pero en todo caso no soy yo óyelo bien no soy yo sino tú quien puede salvarme sé constante y fiel y todo irá bien ni maría ni nadie comprendió el sentido del discurso del padrino hay más el tal discurso pareció tan extraño al presidente que cogió sin decir nada la mano al médico y después de tomarle el pulso mi querido amigo le dijo como bartolo a don basilio tiene usted mucha fiebre y le aconsejo que se vaya usted a acostar fin del capítulo décimo segundo capítulo décimo tercero de historia de un cascanueces de alejandro dumas traducido por giner de los ríos esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo tercero la capital durante la noche que siguió á la escena que acabamos de relatar la luna brillaba é iluminaba á través de las cortinas la alcoba donde mariquita dormía al lado de su madre la niña fue despertada por un ruido de chillidos y de silbidos agudos que parecían salir de un rincón de la habitación exclamó maría que conoció aquel ruido por haberle oído durante la noche famosa de la batalla pero por más esfuerzos que hizo su voz se apagó en la garganta quiso huir pero no pudo mover ni las piernas ni los brazos y permaneció como clavada en su cama entonces al volver su asustada mirada hacia el rincón de la alcoba de donde salía el ruido vio al rey de los ratones que salía de un agujero pasando primero una de sus cabezas luego la otra y así sucesivamente hasta las siete cada una de las cuales tenía una corona después de dar unas cuantas vueltas por el cuarto como vencedor que toma posesión de su conquista saltó de un solo brinco á la mesa que había junto á la camita de maría la miró con ojos brillantes como carbunclos y le dijo entre horribles silbidos es preciso que me des tus grajeas y tus mazapares niña o si no me comeré a tu amigo cascanueces y después de formular esta amenaza se escapó de la alcoba por el mismo agujero por donde había entrado maría estaba tan asustada con aquella terrible aparición que al día siguiente despertó pálida y con el corazón encogido con tanta más razón cuanto que temerosa de que se burlasen de ella no se atrevía a contar lo que le había sucedido durante la noche 20 veces le vino el relato a los labios ya delante de su madre ya delante de fritz pero se dominaba convencida de que ni una ni otro habían de creerla lo que sí sacó en claro de lo sucedido fue que necesitaba sacrificar á la salvación de cascanueces sus grajeas y sus mazapanes en su consecuencia aquella misma noche depositó todo lo que tenía en el borde del armario al otro día la presidenta dijo en verdad que no sé de dónde salen tantos ratones como de repente han hecho irrupción en casa mira pobre maría añadió llevando á la niña al salón mira cómo se han comido esos pícaros bichos todos tus confites la presidenta se equivocaba porque debió decir echado á perder en lugar de comido toda vez que el goloso rey de los ratones a pesar de no encontrar los mazapanes de su agrado los rolló de tal manera que fué menester tirarlos como además no eran los bombones lo que la niña prefería no lamentó mucho el sacrificio que le había exigido el rey de los ratones y creyendo que se contentaría con esta primera contribución que le había impuesto María se sintió muy satisfecha al pensar que había salvado a cascanueces a tan poca costa desgraciadamente su satisfacción no duró mucho a la noche siguiente despertó al oir silbar y dar chichiditos á su oído era otra vez el rey de los ratones cuyos ojos brillaban más horriblemente que la noche antes y que con la misma voz le decía es preciso que me des tus muñecas de azúcar y de pan de bizcocho niñita porque si no me comeré a tu amigo cascanueces y enseguida el rey de los ratones se escapó por su agujero a la mañana siguiente maría muy afligida fué al armario de cristales y dirigió una mirada melancólica á las muñecas de azúcar y de pan de bizcocho y ciertamente su dolor era bien natural porque jamás se han visto figuritas más monas que las que poseía maría ay dijo volviéndose hacia el cascanueces ay mi querido señor drosselmeier qué no haría yo por salvaros pero convendréis sin embargo en que es muy duro lo que ahora exigen de mí pero al oír estas palabras cascanueces se puso tan triste que la niña que siempre creía estar viendo abiertas las mandíbulas del rey de los ratones para devorarle a la noche que estaba en la noche que se cascan en el rey de los ratones de azúcar y de bizcocho a la noche que le estaba haciendo y le estaba haciendo a sus hijos de azúcar y de bizcocho en el borde del armario como había puesto la víspera sus grajeas y mazapanes Besando sin embargo a guisa de despedida cada uno de sus pastores, pastoras y borreguitos y ocultando en último término un niño mofletudo por el cual tenía gran predilección. ¡Ah, esto es demasiado! exclamó a la mañana siguiente la presidenta. Decididamente estos malditos ratones han establecido su domicilio en el fondo del armario de cristales porque se han comido todas las figuritas de la pobre María. Al oír la noticia, gruesas lágrimas brotaron de los ojos de la niña, pero casi instantáneamente se secaron y fueron sustituidas por una dulce sonrisa, porque interiormente decía. Decía, ¿Qué importan pastores, pastoras y borregos si se salva cascanueces? Pero, dijo Fritz, que había presenciado con aire reflexivo toda la conversación. Te recordaré, mamahita, que el panadero tiene un excelente secretario de legación, Gris, que podíamos pedírselo y que pronto pondría fin a todo esto y mataría todos los ratones, uno después de otro, y luego de los ratones a la propia Surizona y al rey de los ratones como a su señora madre. Sí, hijo, respondió la presidenta, pero tu secretario de legación, saltando por las mesas y las chimeneas, me hará pedazos las tazas y el cristal. Bah, contestó Fritz, no hay cuidado, el secretario de legación del panadero, que es un mozo demasiado hábil para cometer semejantes torpezas. Y, ojalá pudiera yo andar por el borde de los canales y por los tejados con tanta habilidad y firmeza como él. Nada de gatos en casa, nada de gatos aquí, exclamó la presidenta, que no podía soportarlos. Pero, hija, dijo el presidente, atraído por el ruido, hay algo bueno que aprovechar en lo que dice Fritz. En vez de gato, emplearemos ratoneras. Caramba, exclamó Fritz, eso viene a las mil maravillas, puesto que es el padrino Drosselmayer el que las ha inventado. Todo el mundo se echó a reír, y como después de registrar la casa, se convencieron de que no existía allí ningún instrumento de ese género, mandaron por una buena ratonera a casa del padrino Drosselmayer. La cual ratonera fue provista de un pedazo de tocino y colocada en el sitio mismo donde los ratones habían hecho tan gran destrozo la noche antes. María se acostó con la esperanza de que a la mañana siguiente encontrarían al rey de los ratones cogido en la ratonera, a donde de seguro le conduciría su glotonería. Pero a eso de las once de la noche, hallándose ella en el primer sueño, fue despertada por una cosa fina y pelada que le andaba por los brazos y por la cara. Enseguida, resonaron en sus oídos aquellos silbidos y chillidos que tan bien conocía. El horrible rey de los ratones estaba allí, sobre su almohada, con los ojos brillantes y sus siete bocas abiertas, como si se dispusiera a devorar a María. —¡Me río yo! ¡Me río de vosotros! —dijo el rey de los ratones. —¡Porque no me meteré en la casita, ni me entusiasma vuestro tocino! ¡No me cogerán, no! Pero tienes que darme tu libro de estampas y tu estirito de seda, porque si no, ten por seguro que me colaré a tu cascarueces. Se comprenderá que, después de semejante exigencia, María despertó al otro día con el alma dolorida y los ojos llenos de lágrimas. Así es que su madre no le enseñó nada nuevo cuando le dijo que la ratonera había sido inútil, y que el rey de los ratones había sospechado sin duda que le tendían un lazo. Cuando la presidenta se fue para presenciar los preparativos del almuerzo, María entró en el salón y acercándose sollozando al armario de los juguetes. —¡Ay, mi bueno y querido señor Drosselmayer! —dijo. —¿A dónde irá a parar esto? Cuando haya dado al rey de los ratones mis libritos de estampas para que los rompa, y mi precioso vestidito de seda que me regaló el niño Jesús el día de Navidad no se dará por satisfecho. Cada día me pedirá una cosa nueva, de modo que cuando ya nada tenga que dar, tal vez me coma a mí. ¡Ay, pobre de mí! ¿Qué debo hacer, mi querido señor Drosselmayer? Y así, llorando y lamentándose, María advirtió que Cascanueces tenía una mancha de sangre en el cuello. Desde que la niña supo que su protegido era hijo del comerciante de juguetes y sobrino del médico, había dejado de cogerle en brazos, y no le había vuelto a besar ni a acariciar. Su timidez en este punto era tan grande que ni siquiera se atrevía a tocarle con la punta del dedo. Pero en aquel momento, viendo que estaba herido, temiendo que la herida fuese peligrosa, le sacó del armario y se puso a limpiarle con su pañuelo la mancha de sangre que tenía en el cuello. Más, ¿cuál sería su asombro cuando sintió de pronto que Cascanueces empezaba a moverse entre sus manos? Le soltó rápidamente en el armario. Entonces, su boca se agitó a derecha e izquierda, la cual la hizo parecer más grande todavía. Y a fuerza de movimientos, acabó trabajosamente por pronunciar estas palabras. Ay, querida señorita Silverhouse, excelente amiga mía, cuánto os debo y cuántas gracias tengo que daros. No sacrificéis por mí vuestras estampas y el vestidito de seda. Procuradme una espada, una buena espada y yo me encargo de lo demás. Cascanueces quiso hablar más, pero sus palabras se hicieron ininteligibles. Su voz se apagó por completo y sus ojos, un momento animados por la expresión de la más dulce melancolía, se quedaron inmóviles. María no se asustó. Al contrario, se puso a saltar de alegría, porque gozaba mucho con pensar que podía salvar a Cascanueces sin tener que sacrificar sus estampas y su vestidito de seda. No le preocupaba más que una cosa, y era la de averiguar dónde encontraría aquella buena espada que le pedía el muñeco. María decidió entonces que la sacase de apuros Fritz, confiándose a él porque sabía que, aparte de lo fanfarrón, era un muchacho muy bueno. Le llevó, pues, delante del armario. Le contó todo lo que le había sucedido con Cascanueces y el rey de los ratones, y acabó por decirle el favor que esperaba de él. Lo único del relato que impresionó a Fritz fue saber que realmente sus úsares habían sido unos cobardes en lo más recio de la batalla. Preguntó de nuevo a la niña si la acusación era justa, y como sabía que su hermanita no mentía, al oír su afirmación, se abalanzó al armario y dirigió una arenga a sus cúsares que pareció producirles mucha vergüenza. Pero no fue eso todo. Para castigar a todo el regimiento en la persona de sus jefes, fue degradando uno después de otro a todos los oficiales, y prohibió terminantemente a los trompetas que tocaran durante un año la marcha de los cúsares de la guardia. Luego, volviéndose a María, en cuanto a cascanueces, dijo, que me parece un buen muchacho, creo que tengo lo que necesita. Como he retirado ayer, con la pensión que le corresponde, por supuesto, a un comandante de coraceros muy viejo que había cumplido la edad, presumo que no necesita su sable, el cual era magnífico. Faltaba encontrar al comandante. Se pusieron a buscarle, y lo hallaron, comiéndose el retiro que Fritz le había señalado en una pequeña posada metida allá en el último rincón de la tercer tabla del armario. Como Fritz había supuesto, no puso la menor dificultad a entregar su sable, que no le servía ya para nada, y el arma le fue entregada en seguida a cascanueces. El miedo que María tenía no la dejó dormir aquella noche. Así es que estaba muy despierta cuando sonaron las campanadas de las doce en el reloj del salón. Apenas hubo cesado la vibración de la última, cuando se oyeron ruidos extraños por los alrededores del armario y se oyó el ruido de espadas que se entrechocaban como si hubieran venido a las manos dos adversarios encarnizados. De pronto, uno de los combatientes hizo —¡Cuál! El rey de los ratones! exclamó María, llena de alegría y de terror a la vez. Todo quedó silencioso, pero a poco llamaron quedo muy quedito a la puerta y oyóse una vocecilla atiplada que decía —¡Queridísima señorita Silverhouse! Os traigo una buena noticia. Abridme pronto. María reconoció la voz del joven Droselmayer. Se puso apresuradamente un vestidillo y abrió enseguida la puerta. Allí estaba cascanueces con su ensangrentado sable en la mano derecha y una palmatoria en la izquierda. En cuanto vio a María, dobló la rodilla ante ella y dijo —¡Vos sola! ¡Oh, señorita! Me habéis inspirado el valor caballeresco que acabo de desplegar y habéis dado fuerza a mi brazo para combatir con el insolente que se atrevió a amenazaros. Ese miserable rey de los ratones está ahí bañado en su sangre. Servíos, señora, no desdeñar los trofeos de la victoria que os ofrece un caballero que os será siempre fiel hasta la muerte. Y al decir esto, cascanueces sacó de su brazo izquierdo las siete coronas de oro del rey de los ratones que se había puesto a guisa de pulseras y las presentó a María la cual las aceptó con regocijo. Entonces cascanueces animado por aquella benevolencia se levantó y añadió a mi querida señorita Silverhouse ahora que ya he vencido a mis enemigos cuántas cosas admirables podría mostraros si tuvieseis la condescendencia de acompañarme a pocos pasos de aquí. Oh, creedme hacedlo yo os lo pido María no vaciló ni un momento en seguir a cascanueces porque sabía cuántos títulos tenía a su gratitud y estaba segura de que no podía abrigar ningún mal designio contra ella. Os seguiré dijo mi querido señor Glosselmayer pero es menester que no esté eso muy lejos ni que el viaje dure mucho tiempo porque no he dormido bastante. Tomaré contestó cascanueces el camino más corto aunque sea el más difícil y echó a andar delante y María le siguió fin de el capítulo décimo tercero capítulo décimo cuarto de historia de un cascanueces de Alejandro Dumas traducido por Giner de los ríos esta grabación de LibriVox es del dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo décimo cuarto el reino de las muñecas pronto llegaron los dos a un viejo armario inmenso que estaba colocado en el corredor muy cerca de la puerta y que servía de guardarropa allí se detuvo cascanueces y María observó con gran asombro que las puertas del armario tan bien cerradas de ordinario estaban abiertas de par en par de modo que se veía perfectamente el abrigo de viaje de su padre que era de piel de zorro y que estaba colgado delante de las demás prendas cascanueces trepó hábilmente por el borde del abrigo y ayudándose por los alamares que le adornaban subió hasta llegar a la gran borla que sujeta por una enorme presilla caía por la espalda del abrigo cascanueces sacó de allí una bonita escalera de madera de cedro que colocó de modo que la base tocara en el suelo y su extremidad superior se perdiese en la manga del capote y ahora mi querida señorita le dijo cascanueces tener la bondad de darme la mano y de subir conmigo María obedeció y apenas hubo mirado por la manga vio un resplandor muy grande y se encontró de repente transportada en medio de una pradera perfumada que brillaba como si estuviese sembrada de piedras preciosas oh dios mío exclamó maría deslumbrada dónde estamos mi querido señor drosselmeyer estamos en el llano del azúcar cande señorita pero no nos detendremos aquí y entraremos en seguida si queréis por esta puerta sólo entonces vio maría al levantar los ojos una admirable puerta por la cual se salía de la pradera parecía estar hecha de mármol negro pero cuando maría se aproximó vio que toda aquella puerta estaba formada con conservas de flor de naranja almendras garrapiñadas y pasas de corinto por lo cual según supo por cascanueces se llamaba la puerta de las almendras garrapiñadas aquella puerta daba acceso a una gran galería sostenida por columnas de azúcar de cebada en la cual galería seis monos vestidos de colorado tocaban una música sino de las más melodiosas al menos de las más originales maría tenía tanta prisa por llegar que ni siquiera echaba de ver que iba pisando por un pavimento de pistacho y macarrones que ella tomaba sencillamente por mármol al fin llegaron al final de la galería y apenas estuvo al aire libre viose rodeada de los más deliciosos perfumes que se escapaban de un bosquecillo delicioso que se extendía delante de ella aquel bosque que hubiese sido muy oscuro sin la multitud de luces que contenía estaba iluminado de una manera tan resplandeciente que se distinguían muy bien los frutos de oro y de plata que estaban suspendidos en las ramas de los árboles adornados con cintas y con ramos como si fueran alegres recién casadas oh mi querido señor drosselmayer exclamó maría qué sitio es este tan delicioso estamos en el bosque de navidad señorita dijo cascanueces y aquí es donde vienen a buscar los árboles de los cuales cuelga sus regalos para los chicos el niño jesús añadió maría no podría detenerme aquí siquiera un momento se está tan bien huele tan ricamente en seguida cascanueces dio una palmada y una porción de pastores y pastoras de cazadores y cazadoras salieron del bosque tan delicados y tan blancos que parecían hechos de azúcar refinada llevaban un precioso sillón de chocolate sobre el cual dispusieron un cojín e invitaron cortésmente a maría para que se sentara apenas se hubo sentado como se practica en las óperas los pastores y pastoras los cazadores y cazadoras tomaron posiciones y empezaron a bailar una danza muy bonita acompañada por cuernos los cuales soplaban los pastorcillos de una manera muy varonil lo cual coloreó mucho sus caritas de manera que las mejillas parecían hechas con rosas así que concluyeron el baile desaparecieron todos detrás de un matorral perdonadme querida señorita silverhouse dijo entonces cascanueces alargando la mano a maría perdonadme haberos obsequiado con un baile tan pobre pero estos haraganes no saben más que repetir el paso que han bailado cien veces cuanto a los cazadores han tocado sus cuernos como unos ganapanes y os respondo de que se acordarán de mí pero dejemos a estos majaderos y continuemos el paso si gustáis todo esto sin embargo me ha parecido delicioso dijo maría accediendo a la invitación de cascanueces y aún creo señor drosselmayer que soy sin justo con los bailarines cascanueces hizo una mueca que quería decir veremos y vuestra indulgencia se les tendrá en cuenta luego siguieron su camino y llegaron a las orillas de un río que parecía exhalar todos los perfumes que embalsamaban el aire este dijo cascanueces sin esperar siquiera a que maría le interrogase es el río naranja es uno de los más pequeños del reino porque excepto su buen olor no puede ser comparado con el río limonada que desemboca en el mar del sur llamado mar de ponche ni con el lago horchata que desemboca en el mar del norte llamado mar de leche de almendras no lejos de allí había un pueblecillo en el cual las casas las iglesias la casita del cura todo en fin era oscuro solamente los techos eran dorados y las paredes resplandecían incrustadas con bomboncitos color de rosa azules y blancos este es el pueblo de mazapanes dijo cascanueces es una bonita aldea como veis situada a orillas del arroyo de la miel los habitantes son muy agradables de ver si bien se les encuentra siempre de mal humor porque de continuo les duelen las muelas pero querida señorita silverhouse añadió cascanueces no nos detengamos visitando todos los pueblos y todas las ciudades de este reino a la capital a la capital cascanueces avanzó entonces llevando de la mano a maría pero más deprisa que antes porque maría llena de curiosidad iba a su lado ligera como un pájaro en fin al cabo de algún tiempo se esparció un perfume por el aire y todo en derredor fue tomando un color sonrosado maría observó que era el olor y el reflejo de un río de esencia de rosas que hacía sonar sus aguas con encantadora melodía sobre las aguas perfumadas cisnes de plata con un collar de oro al cuello resbalaban suavemente cantando canciones deliciosas y al son de aquella música que parecía refosilarlos mucho hacían saltar en derredor suyo peces de diamantes ¡Ah! exclamó María este es el bonito río que el padrino drosselmayer quería hacerme por navidad y yo soy la niña que acariciaba los cisnes fin del capítulo décimo cuarto capítulo décimo quinto de historia de un cascanueces de alejandro dumas traducido por giner de los ríos esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo quinto el viaje cascanueces dio otra palmada entonces el río de esencia de rosas se hinchó visiblemente y de sus agitadas ondas salió una carroza de concha cubierta de resplandecientes piedras cubierta de resplandecientes piedras y tirada por unos delfines de oro doce preciosos moritos con gorras de escamas doradas y con vestiduras de pluma de colibrí saltaron en tierra y llevaron suavemente a María primero y en seguida a cascanueces al carro que empezó a andar por encima de las aguas hay que confesar que aquello era una cosa deliciosa que podía compararse al viaje de cleopatra por el sidna ver a María sobre su carroza de concha embalsamada por los perfumes flotando sobre las olas de esencia de rosas avanzando arrastrados por sus delfines de oro que levantaban la cabeza y lanzaban al aire chorros brillantes de cristal sonrosado que caían en menuda lluvia de todos los colores del arco iris en fin para que la alegría penetrase por todos los sentidos empezó a oírse una dulce armonía y se oyó cantar quien boga así por el río de esencia de rosas es el hada amado oh la reina titania responded pececitos que brilláis sobre las ondas responded cisnes graciosos que navegáis por estas aguas responded pajarillos de vivísimos colores que cruzáis alegremente el aire y entre tanto los doce moritos que se habían colocado a la saga de la carroza de concha movían a compás sus pequeños quitasoles guarnecidos de cascabeles y con la sombra de cuyos quitasoles resguardaban a María mientras que ésta inclinada hacia las ondas sonreía al rostro encantador que le devolvía su sonrisa en cada ola que pasaba cerca de ella así fue como atravesó el río de esencia de rosas y llegó a la orilla opuesta cuando estuvieron a poca distancia de ella los doce moritos saltaron unos al agua otros en tierra y formando una cadena llevaron en una alfombra de pasta angélica sembrada de pastillas de menta a María y a cascanueces faltaba les pasar un bosquecillo más bonito tal vez que el bosque de navidad por lo mucho que brillaban todos sus árboles por su propia esencia pero lo más notable que tenían eran los frutos que pendían de las ramas y que no sólo eran de un color y de una transparencia singulares unos amarillentos como topacios otros rojos como rubíes sino que también tenían un perfume extraño estamos en el bosque de las confituras y al otro lado de esa linde está la capital y en efecto María apartó con la mano las últimas ramas y quedó estupefacta al ver la extensión la magnificencia y la originalidad de la ciudad que surgía delante de ella sobre una pradera de flores no solamente las fachadas de las casas y los campanarios resplandecían con vivísimos colores sino que por la forma de los edificios no era de esperar poder encontrar otros semejantes en la tierra los parapetos y las puertas estaban construidos con frutas escarchadas que brillaban al sol con sus propios colores más brillantes aún a causa del azúcar cristalizada que los cubría en la puerta principal por donde hicieron su entrada presentaban las armas unos soldados de plata y un hombrecillo revestido con una bata de brocado de oro se echó al cuello de cascanueces diciéndole oh mi queridísimo príncipe al fin estáis aquí sed bienvenido a confiteremburgo maría se admiró un poco del pomposo título que daban a cascanueces pero pronto se distrajo de su asombro al oír un rumor que formaba una cantidad tal de voces que chillaban al mismo tiempo que preguntó a cascanueces si había en la capital del reino de las muñecas algún motín o alguna fiesta no hay nada de eso señorita silverhouse respondió cascanueces pero confiteremburgo es una ciudad alegre y populosa que hace mucho ruido en la superficie de la tierra y todos los días pasa lo mismo que vais a ver hoy no os pido sino que os toméis el trabajo de seguir andando maría impulsada al mismo tiempo por su propia curiosidad y por la cortés invitación de cascanueces apresuró el paso y pronto se encontró en la gran plaza del mercado que tenía uno de los más magníficos aspectos que se pueda imaginar todas las casas eran de azúcar montadas al aire por galerías superpuestas en el centro de la plaza se levantaba en forma de obelisco un bizcocho gigantesco del cual brotaban cuatro fuentes de limonada de naranjada de horchata y de jarabe de grosella los estanques estaban llenos de una crema tan batida y tan apetitosa que muchas gentes vestidas con elegancia y que parecían muy distinguidas comían de ella públicamente con una cuchara pero lo que resultaba más agradable y más recreativo a la vista eran aquellas monísimas personitas que se codeaban y pasaban a millares del brazo riendo cantando y charlando en voz alta lo cual producía el alegre tumulto que oyera maría había allí además de los habitantes de la capital hombres de todos los países armenios judíos griegos tiroleses oficiales soldados predicadores capuchinos pastores y polichinelas en fin toda clase de gente como no es posible encontrar junta en ninguna parte del mundo pronto el tumulto redobló a la entrada de una calle que desembocaba en la plaza y el pueblo se apartó para dejar paso a un cortejo era el gran mogol que se hacía llevar en un palanquín acompañado de noventa y tres grandes de su reino y setecientos esclavos pero en aquel mismo momento sucedió casualmente que por una calle paralela llegó el gran sultán a caballo el cual iba acompañado por trescientos genízaros los dos soberanos habían sido siempre algo rivales y por consiguiente enemigos lo cual era causa de que las gentes de los dos bandos se encontraran muy rara vez sin que hubiese alguna riña fácilmente se comprenderá que fue bien distinto cuando se encontraron cara a cara aquellos dos poderosos monarcas primero se produjo una gran confusión de la cual procuraron escapar las gentes del país pero pronto se oyeron gritos de desesperación y de furor un jardinero que huía precipitadamente había echado abajo con el mango de su asada la cabeza de un hijo de Brahma muy considerado entre los de su casta y hasta el propio gran sultán había sido derribado de su caballo por un polichinela que huyendo pasó por entre las patas de su cabalgadura el estrépito iba en aumento cuando el hombre de la bata de brocado que había saludado a cascanueces en la puerta de la ciudad se subió de un salto en la punta del bizcocho y después de tocar tres veces una campana clara ruidosa y argentina exclamó tres veces confitero 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 en seguida se apaciguó el tumulto los dos cortejos se desenredaron cepillaron al gran sultán que estaba lleno de polvo colocaron en su sitio la cabeza del hijo de Brahma recomendándole que no estornudase en tres días para que no se desencolara y una vez restablecida la calma empezó de nuevo la alegría y cada hijo de vecino volvió á beber limonada naranjada y jarabe de grosella de la fuente y á comer natillas á cucharadas pero mi querido drosselmayer dijo maría cuál es la causa de la influencia que ejerce entre esta gente la palabra confitero repetida tres veces debo deciros señorita respondió cascanueces que el pueblo de confitero cree por experiencia en la metempsicosis y está sometido a la influencia superior de un príncipe llamado confitero el cual príncipe le da según su capricho y sometiéndolo a una cocción más o menos prolongada la forma que quiere ahora bien como cada cual cree que la forma que tiene es la mejor no hay nadie que quiera cambiarla de ahí la influencia mágica de la palabra confitero sobre los confiterenburgueses y por eso la palabra pronunciada por el alcalde basta para apaciguar el mayor tumulto como acabáis de ver en el momento olvidan todas sus contorsiones y chichones y concentrándose cada cual en sí mismo se dice dios mío lo que es el hombre y en lo que puede convertirse así charlando habían llegado enfrente de un palacio de donde salía un gran resplandor sonrosado y que estaba adornado con una porción de aéreas y elegantes torrecillas las paredes estaban sembradas de ramitos de violetas de narcisos de tulipanes y de jazmines que resaltaban mucho sobre el fondo color de rosa de donde se destacaban la gran cúpula del centro estaba sembrada de millares de estrellas de oro y plata oh dios mío exclamó maría qué edificio maravilloso es éste es el palacio de los mazapanes respondió cascanueces es decir uno de los monumentos más notables de la capital del reino de las muñecas no obstante lo muy embebida que estaba en su admiración contemplativa no dejó maría de advertir que a una de las torres le faltaba todo el techo y que unos muñecos de pan de higos subidos en un andamiaje de canela se ocupaban de arreglarle iba á preguntar á cascanueces sobre aquel accidente cuando previendo éste su intención ay dijo hace poco tiempo que este palacio se ha visto amenazado de grandes degradaciones ya que no de una ruina completa el gigante boca golosa mordió ligeramente esa torre y hasta había comenzado a arroer la cúpula grande cuando los confiterenburgueses le pagaron un tributo que consistía en un barrio de la ciudad llamado turrón y una gran porción del bosque de pasta angélica gracias á lo cual consintió en alejarse sin hacer más estragos que esos que estáis viendo en aquel momento se oyó una música deliciosa las puertas del palacio se entreabrieron ellas solas y dieron paso á doce pajecitos que llevaban en la mano ramas de hierbas aromáticas encendidas á guisa de antorchas sus cabezas se componían de una perla seis de ellos tenían el cuerpo de rubíes y otros seis de esmeraldas a pesar de lo cual andaban que era un gusto sobre unos piececitos de oro cincelados al estilo de las obras de Benvenuto Cellini iban seguidos de cuatro damas de la estatura de la señorita clara su muñeca nueva pero tan espléndidamente vestidas tan ricamente adornadas que maría no pudo menos de reconocerlas como las princesas reales de confiterenburgo las cuatro al ver á cascanueces se echaron á su cuello con gran emoción exclamando todas á un tiempo oh príncipe mío mi querido príncipe oh hermano mío querido hermano cascanueces parecía muy conmovido se enjugó las numerosas lágrimas que corrían de sus ojos y cogiendo á maría de la mano dijo patéticamente dirigiéndose á las cuatro princesas queridas hermanas os presento á la señorita maría silverhaus es hija del señor presidente silverhaus de nuremberg hombre muy considerado en la ciudad en que habita ella me ha salvado la vida porque si en el momento en que perdí la batalla no hubiese tirado su zapatilla al rey de los ratones y si después no hubiera tenido la bondad de prestarme el sable de un comandante retirado por su hermano estaría ahora enterrado ó lo que es peor devorado por el rey de los ratones ah querida señorita silverhaus exclamó cascanueces sin poder dominar su entusiasmo pirlipata la princesa pirlipata aunque hija de reyes no servía ni para descalzaros oh no no seguramente que no y echándose al cuello de maría exclamaron oh noble libertadora de nuestro bien amado príncipe y hermano oh excelente señorita silverhaus y después de estas exclamaciones que les salían del corazón las cuatro princesas condujeron a maría y a cascanueces al palacio les obligaron a sentarse en unos preciosos divancitos de madera de cedro del brasil adornados con flores de oro diciendo que ellas mismas querían prepararles la comida inmediatamente fueron en busca de una porción de jarroncitos y platillos de la más rica porcelana del japón cucharas cuchillos tenedores cacerolas y otros utensilios de cocina todos de oro y plata sacaron las mejores frutas y los dulces más deliciosos que maría había visto en su vida y empezaron a moverse de tal manera que maría comprendió que las princesas de confiterenburgo se pintaban solas para guisar y como maría también era muy entendida en esas cosas deseaba interiormente tomar parte activa en la tarea entonces como si hubiera adivinado los deseos íntimos de maría la más bonita de las hermanas de cascanueces le alargó un morterito de oro y le dijo querida libertadora de mi hermano tened la bondad de machacarme este azúcar cande María se apresuró a aceptar la invitación y mientras golpeaba en el mortero el cual sonaba con deliciosa armonía cascanueces se puso a relatar al pormenor todas sus aventuras pero cosa extraña parecíale a maría durante ese relato que poco a poco las palabras del joven drosselmayer y el ruido del mortero no llegaban a su oído más que de una manera muy confusa pronto sintióse envuelta en un ligero vapor luego el vapor se trocó en una gasa plateada que poco a poco se espesaba y que poco a poco también le hizo perder de vista a cascanueces y a las princesas sus hermanas entonces se oyeron unos cánticos extraños que le recordaron lo que oyera en el río de esencia de rosas luego le pareció a maría que las olas pasaban por encima de ella y que la levantaban al hincharse sintió que subía subía muy alto muy alto y que caía de una altura que no podía medir fin del capítulo décimo quinto capítulo décimo sexto de historia de uncas canueces de alejandro dumas traducido por giner de los ríos esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo sexto conclusión no se cae uno de una altura de algunos miles de pies sin despertar así es que maría despertó y al despertar se encontró en su camita era muy de día y su madre estaba a su lado diciendo es posible que seas tan perezosa vamos despierta vístete pronto porque nos espera el almuerzo maría que había de la vida en el nubio representató cuando la derecha estaba en una gran parte de sus nietos miro y lo que me volviendo a la miña de la todo eso y venir a desayunarte. Pero María, mientras se vestía, insistió en sostener que no era un sueño y que en realidad había visto todo aquello. Su madre entonces se dirigió al armario, cogió a Cascanueces que, como de costumbre, estaba en la tercera tabla, se lo llevó a la niña y le dijo, ¿cómo puedes imaginar, loquilla, que este muñeco que está hecho de madera y trapo pueda tener vida, movimiento y reflexión? Pues yo sé muy bien, querida mamá, replicó con impaciencia mariquita, que Cascanueces es el joven Drosselmayer, sobrino del padrino. Entonces María oyó una carcajada, eran el presidente, Fritz y la señorita Trudgen, que reían a sus expensas. Ah, exclamó María, haces mal en reírte y burlarte así de mi Cascanueces, porque él ha hablado muy respetuosamente de ti, cuando entramos en el palacio de los Mazapanes y me presentó a las princesas sus hermanas. Las risotadas fueron tan en aumento, que María comprendió que necesitaba dar una prueba de la verdad de lo que había dicho, so pena de ser tratada de loca. Entonces entró en la habitación contigua, cogió una cajita en la cual había encerrado cuidadosamente las siete coronas del rey de los ratones y dijo, mira, querida mamá, las coronas del rey de los ratones que cascanueces me dio anoche como trofeo de su victoria. La presidenta entonces, muy sorprendida, cogió y miró aquellas coronitas que eran de un metal desconocido y muy brillante, y estaban cinceladas con una finura de la que no son capaces las manos humanas. Hasta el presidente no dejaba de contemplarlas, y las juzgaba tan preciosas que, a pesar de las reiteradas instancias de Fritz, que se ponía de puntillas para verlas y que pedía que se las dejaran tocar, no quiso confiarle ni una sola. Entonces, el presidente y la presidenta se pusieron a estrechar a María para que dijese de dónde procedían aquellas coronitas, pero ella no pudo hacer más que insistir en lo dicho, y cuando su padre, impacientado por lo que creía que era terquedad de la niña, la llamó embustera, ella se echó a llorar, exclamando, ¡Ay, pobre de mí! ¿Qué queréis que diga? En aquel momento, abrióse la puerta, y el médico Drosselmayer, que apareció entonces, exclamó a su vez, ¿Qué sucede? ¿Qué le han hecho a mi ahijadita María, que llora así? ¿Qué es ello? ¿Qué sucede? El presidente contó al recién llegado lo que pasaba, y terminado el relato, le enseñó las siete coronas, pero apenas las hubo visto, se echó a reír y dijo, ¡Ja, ja, ja, ja! Buena está la broma. Son las siete coronas que llevaba yo en la cadena del reloj hace algunos años, y que le regalé a mi ahijada cuando cumplió dos. No se acuerda usted, querido presidente, pero por más que el presidente y su esposa procuraron hacer memoria, no recordaban el hecho. Sin embargo, ateniéndose a lo que decía el padrino, sus fisonomías fueron tomando poco a poco su expresión de bondad acostumbrada. Cuando María le vio, se acercó al padrino exclamando, tú sí que sabes todo eso, padrino Drosselmayer, confiesa que Cascanueces es tu sobrino, y que él me ha dado las siete coronas. Pero el padrino Drosselmayer pareció enfadarse mucho. Se arrugó su frente, y su rostro adquirió tan sombría expresión, que el presidente llamó a María, y cogiéndola en brazos, le dijo, Óyeme, hija mía, porque te hablo en serio, hazme el favor, de una vez para siempre, de dar de lado a esas locuras, porque si vuelve a ocurrirte decir que ese demonio de Cascanueces es el sobrino de nuestro amigo el padrino Drosselmayer, te prevengo que no solamente el señor Cascanueces, sino también todas tus muñecas, incluso la señorita Clara, las tiro por la ventana. La pobre María no se atrevió a hablar más de las cosas bonitas que tenía en la imaginación, pero mis lectorcitos, y sobre todo mis lectorcitas, comprenderán que cuando se ha viajado mucho por un país tan delicioso como el reino de las muñecas, y que cuando se ha visto una ciudad tan suculenta como Confiterenburgo, no se pierde fácilmente el recuerdo de todo eso. Trató, pues, de hablar de ello con su hermano, pero María había perdido toda la confianza de Fritz, desde que dijo que sus úsares habían huido cobardemente, y ahora, convencido por la afirmación paternal de que María había mentido, devolvió a sus oficiales los grados que les había quitado, y permitió a sus trompetas que volviesen a tocar la marcha de los cúsares de la guardia, rehabilitación que no impidió que María siguiera pensando lo que le parecía acerca del valor de aquellos soldados. María, pues, no se atrevió a hablar con nadie de sus aventuras. Sin embargo, los recuerdos del reino de las muñecas la rodeaban sin cesar, y cuando se paraba a pensar en sus recuerdos, lo veía todo como si aún estuviese en el bosque de Navidad, o en el río de la esencia de rosas, o en la ciudad de Confiterenburgo, de suerte que, en vez de jugar como antes con sus juguetes, se sentaba inmóvil y silenciosa, entregada a sus reflexiones, y todos la llamaban la niña melancónica. Pero un día, que el padrino Drosselmayer, con la peluca colocada en el suelo, con la lengua fuera, con las mangas de su levitón remangadas, componía, con la ayuda de un instrumento puntiagudo, algo que se le había roto a un reloj, sucedió que María, que estaba sentada junto al armario de cristales, y que como de costumbre miraba a cascanueces, se ensimismó tanto en sus reflexiones, que olvidando de pronto, no sólo al padrino Drosselmayer, sino también a su madre, que estaba allí, se le escapó involuntariamente exclamar, Ah, mi querido señor Drosselmayer, si no fueseis un hombre de madera como dice mi padre, y si existierais verdaderamente, no haría yo lo que la princesa Pirlipata, y no os abandonaría, aunque hubierais dejado de ser un muchacho guapo, porque os amo, verdaderamente. Pero apenas acababa de decir esto, se armó tal estrépito en la habitación, que María, desvanecida, cayó al suelo, desde la silla donde estaba sentada. Cuando volvió en sí, María se encontró entre los brazos de su madre, que le decía, ¿Cómo es posible que una mujercita como eres tú ya, sea tan torpe, que se caiga así de su silla, y precisamente en el instante, en que el sobrino del señor Drosselmayer, que ha terminado sus viajes, acaba de llegar a Nuremberg, vamos, sécate esos ojos, y sé buena. María se enjugó las lágrimas, y volviendo los ojos hacia la puerta, que se abría en aquel momento, vio al padrino, que con su peluca puesta, con su sombrero debajo del brazo, y su levitón sobre los hombros, sonreía con aire satisfecho, y llevaba de la mano, a un joven muy pequeño, pero muy bien formado y muy guapo. Aquel joven, llevaba una magnífica casaca de terciopelo rojo, bordado de oro, medias de seda blanca, y zapatos charolados. Llevaba prendido en la chorrera, un precioso ramo de flores. Tenía el pelo rizado y empolvado, y cayéndole sobre los hombros, una trenza peinada con la mayor perfección. La espada que ceñía, parecía de piedras preciosas, y el sombrero que tenía debajo del brazo, estaba tejido con seda finísima. La amabilidad de aquel joven, se conoció enseguida, porque apenas hubo entrado, depositó a los pies de María una cantidad magnífica de juguetes, y unos mazapanes y unos bombones, como ella no había visto nunca, a excepción de aquellos que había probado en el reino de las muñecas. A Fritz, el sobrino del padrino, como si hubiera adivinado las aficiones del hijo del presidente, le llevaba un sable de hoja damasquinada. Y no fue aquello todo. En la mesa, cuando llegó la hora de los postres, el amable muchacho, partió nueces para todos los concurrentes. Ni las más duras se le resistían. Con la mano derecha, las colocaba entre sus dientes. Con la izquierda, tiraba de su trenza, y ¡crac! La nuez quedaba partida. María se había puesto muy colorada cuando vio al joven, pero se puso más colorada todavía, cuando, después de comer, la invitó a que pasara con él al salón donde estaba el armario de los juguetes. ¡Andad! ¡Andad, hijos míos! Y jugad juntos. Dijo el padrino. No necesito entrar en el salón porque todos los relojes de mi amigo el presidente están perfectamente. Los dos muchachos entraron en el salón, pero apenas estuvo el joven Drosselmayer a solas con María, puso una rodilla en tierra y habló de este modo. Oh, queridísima señorita Silverhouse, aquí tenéis a vuestros pies al feliz Drosselmayer, a quien salvasteis la vida en este mismo sitio. Tuvisteis, además, la bondad de decirme que no me hubierais rechazado como hizo la princesa Pirlipata si por prestaros un servicio me hubiese vuelto feo, y como el encantamiento a que me sujetaba la reina de los ratones debía perder toda su influencia el día en que, a pesar de mi fealdad, fuese amado por una joven bonita, cesé en aquel instante mismo de ser un cascanueces, y recobré mi forma primitiva y natural que, como veis, no es del todo mala. Así pues, querida María, si seguís pensando lo mismo de mí, hacedme la merced de concederme vuestra bien amada mano, compartid conmigo el trono y la corona, y reinad en el reino de las muñecas, porque a estas horas ya soy rey. Entonces, María ayudó a levantarse al joven Drosselmayer y le dijo, Sois, caballero, un buen rey y muy amable, y como además tenéis un precioso reino adornado con palacios magníficos y habitado por súbditos muy alegres, os acepto, salvo la autorización de mis padres, os acepto por prometida. En aquel momento, abrióse suavemente la puerta del salón, sin que los muchachos lo advirtieran, tan preocupados se hallaban, y se acercaron el presidente, la presidenta y el padrino gritando, ¡Bravo! ¡Bravo! Con todas sus fuerzas. Lo cual puso a María más roja que una cereza, pero naturalmente no desconcertó en lo más mínimo al joven, quien avanzó hacia el presidente y la presidenta y haciendo un gracioso saludo les pidió la mano de María, que le fue concedida en el acto. Quedó convenida que la boda se verificaría un año después. Al cabo de un año, en efecto, el novio se presentó a buscar a su mujer en una carrocita de nácar con incrustaciones de plata y oro, tirada por dos caballos que abultaban lo que dos borregos y que tenían un precio inestimable, porque no había otros iguales en todo el mundo, y la condujo al palacio de los Mazapanes, donde fueron cazados por el capellán de honor y en el cual bailaron, con motivo de la boda, 22.000 figuritas cubiertas de perlas, diamantes y otras piedras deslumbradoras. Y a estas horas, María sigue siendo soberana del encantador reino, en el cual vence por todas partes magníficos bosques de Navidad, ríos de naranjada y de horchata y de esencia de rosas, palacios diáfanos de azúcar más fina que la nieve y más transparentes que el cristal. En una palabra, todo género de cosas magníficas y milagrosas, con tal de que se tengan ojos bastante buenos para verlas. Fin del capítulo décimo sexto Fin de Historia de un Cascanueces de Alejandro Dumas Grabado para LibriVox por Víctor Villarraza